Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator y estamos aquí en Death Stranding para iniciar la aventura más bizarra, tengo entendido, que hay ahora mismo en el mundo de los gameplays o al menos es una aventura rara. Por mucho tiempo hubo muchos trailers, por mucho tiempo hubo mucha teoría, mucha historia y vamos a ver de qué va esta muerte varada, vamos a ver finalmente de qué va este juego que me va a durar un montón de tiempo porque me lo voy a tomar con mucha, mucha calma. Este juego ahora ha partido último, vale, normal, por supuesto, no voy ni a leer las demás. También de texto. Vamos a dejarlo en normal porque no es tan pequeñito, pero es bastante pequeñito. No sé de qué va el juego, por suerte, curiosamente, he llegado hasta aquí sin haber visto mucho gameplay, o sea, he visto alguna cosa, pero no sé de qué va la historia, nadie me ha llegado a hacer spoilers de la historia, por suerte, parece ser que, no sé, pues el consenso fue bien y nadie me ha contado nada. Así que voy muy sin saber nada. Voy con la mente muy abierta. He visto el trailer del 2, que alguien me ha dicho que el trailer del 2 ya tiene spoilers, pero como no, insisto, no tenía referencia de nada, pues es que no sé ya nada de lo que cogerme, entonces, vengo de cero. Vamos a jugar a Death Stranding, de cero, sin saber. Episodios de una hora y poquito, como siempre. Veo que tarda en cargar un poquito. ¿Está en ello? Poco a poco. Oh. Veo la pantalla. Sí, sí, está bien. A ver si es estadístico indicado que la vida es Dooms o alguien en función de la fecha de nacimiento afectado. Para establecer el nivel de vida, entonces es fecha de nacimiento. Ahí viene mi imagen del... Ya me saldrá. Del Steam, tú. ¿Es tu cumpleaños? Sí. Espera, ¿he puesto 8 del 6? Ah, no, era mes y día, ¿no? No sé, vamos a ver niveles de habilidades. Tú me empezaron a ir a bajar más con las cosas. Es como un gáncer, pisos, detrás de 10 y gigas. Dios, en este juego es real la mierda esta de la... Psicología, iba a decir. Esto es aún el lobo, ¿eh? Esto no es desestránico, esto es Kojima Productions. Que el puto es un flipado. Qué flipado. La cuerda y el palo son dos de las herramientas más antiguas de la humanidad. La cuerda servía para atraer lo bueno y el palo para alejar lo que no nos gustaba. Fueron los primeros aliados que inventamos. Donde había gente, estaban la cuerda y el palo. Extracto de Nahua, de Kobo Abe. Kobo Abe. Una vez se produjo una explosión. Un estallido que dio lugar al espacio y al tiempo. Una vez se produjo una explosión. Un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio. Una vez se produjo una explosión. Un estallido que originó la vida que conocemos. Y entonces llegó la siguiente. Hostia, este landscape mola un huevo. Todo este juego son wallpapers. Fotograma tras fotograma. Y la lista de Spotify de Kojima. Joder, qué bonito se ve, ¿no? Serán imágenes, ¿no? Bueno, serán imágenes cargadas con el motor del juego. Pero no... Bueno, no sé. El juego se ve así. Se ve increíble, ¿no? Hostia. Se ve muy bien. ¿De qué año es este juego? ¿2020? ¿21? Creo que 20. Bueno, voy a seguir. ¿Ital de la ciudad? ¡No de la ciudad! ¡No de la ciudad! ¡No de la ciudad! Ahí está Mi personaje favorito Daryl De The Walking Dead Témpora 6 Oh Te envejece Le ha hecho como canas ¿No? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saltó! ¡No llega! ¡Vamos, Cervatillo! ¡No! ¡No! ¡Qué triste estoy ahora mismo! Se envejecen, ¿no? Mueren como de envejecimiento ¡Hostia! ¿Le han metido a la señora? Cualquiera diría que los animales de este mundo Tenían que estar acostumbrados ya, ¿no? A... A tener cuidado con la lluvia ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! Empezamos, ¿eh? Esto sube el peso Vale, lo estoy jugando con... Teclaro y ratón Hay que ir allí Ah, vale Que hay una carga perdida ¡Hostia! Me muero, me muero ¿Soy yo? Bueno... En el fondo hay como movimiento un poco raro ¡No puedo ir para ahí! ¡Hostia! O en el fondo hay como movimiento ¡Dale! ¡Vamos a ir allí! ¿Vamos a ir allí? A mí el cuerpo me pedir por aquí ¿Qué quieres que te diga? El cuerpo no, el terreno Pero creo que de aquí vengo, ¿no? Aquí es donde he saltado Joder, es que te resbalas, que flipas Estas son mis huellas Estoy dando vueltas Si te estás mojando No te está pasando de todo Puedo esperar ahí a que escampe Carlos Di Blasi es el actor de doblaje Qué guay Qué detalle lo habían puesto No te has visto Parece que te envejece o te pudre Parece como que te pudre Ah, hostia Me da roncha, tú Nacen y mueren Inmediatamente Es como que acelera El tiempo una barbaridad No nos ven tampoco Deben de ser ciegos Ellos dos para él Porque si no No Mira que roncha Jolín Claro, mira Se pone súper rojo Cuando esto lo tiene cerca Imposible que no te toque Nacen y mueren En menos de dos segundos Esta señora es de verdad Entonces Nos la hemos arrollado Con ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llora? Hostia Ah, te hacen llorar Madre de amor Hermoso O sea, la presencia de estos monstruos Te hace llorar Bueno saberlo Creo que se fueron Creo que se fueron ¿Qué narices? Te ha agarrado muy fuerte Lágrimas Alergia a Quiral Veo que tienes Dooms Como yo Tengo el factor de extinción Pero tú me ganas ¿Cuál es tu nivel? ¿Los ves, no? No Pero lo siento Nivel 2 entonces ¿Qué haces aquí? Intentar no mojarme Igual que tú Tenía Tenía Pinchos en los hombros, ¿no? El declive Me llamo Frayay Le ha sido He oído hablar de ti Esta chica es la de Vikings, ¿no? Sam Porter Bridges El hombre que reparte Hostia, tardigrados ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Son los mejores animales del mundo Pero son grandes ¿Quieres? ¿Están derivados? ¿Están derivados? Un cripto al día Del declive te salvaría Cripto ¿De cripta? ¿Trabajarías para mí? Debe de ser duro estar solo Sí Creía que Fray Aliexpress Tenía mucha gente Muchos traidores Ya no quedamos muchos Salvo Alguna gente honrada Y además Tampoco queda mucho de mí Me mojé casi entera No te puedo ayudar con eso Hago entregas Ya está O sea O sea, el segundo apellido Es el nombre de la empresa A la que trabajas Qué metafórico El Kojima, ¿eh? Vas a la ciudad ¿Qué capas? Ese puto paraguas Está roto Ten cuidado Esas cosas Volverán pronto Las marcas de la huella Se han ido también O es por el barro Que se ha movido Ya está El declive acelera Todo lo que toca Pero no puede Llevárselo todo El pasado No desaparece Hasta pronto Sam Porter Bridges Se trae la puerta Vale Pues el declive Acelera todo Tiene una buena transición De cinemática a gameplay Medio de sangre Existencia Ah, vale Las veces es medio de resistencia Ya que a vacía Sam se mueve lentamente Y cuesta más Mantener el equilibrio ¡Hostia! Me habrá que ir ahí ¿Qué falta de eso? Más que Ludens Todavía es Sam ¿Sabes eso? ¿Qué falta de eso? ¿Cómo Ludens? Forma animal portador Ah, no olvides Habrá su auto juguetón ¿Cómo puedo saber? A ver Ah Antimplora Monster Energy ¡No! Tengo que patrocinio De mierda, tío No hay ideas energéticas Esta vez es de existencia ¿No hay que ir a potar agua? No tengo nada La cantidad de agua Se absorbe Se filtra y se mezcla La materia energética En su interior La cantidad de agua Se trata de energía Anticongelante No hay nada Tampoco Oh, el bicho Hostia Está súper podrido Claro Bueno, vamos 20 de 120 Todavía podemos llevar más peso 3 de 4 A este A la otra ¿No? 3 de 4 Falta una No te hice la distancia Pero No te hice la distancia 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 Hostia Mantente, mantente, mantente Vale, o sea, darle a Shift lo pone a correr, vale, vale O sea, no hay que mantener, hay que darle una vez ¿Esto me va a matar? Ah, vale Es un bloqueo ¿Está allí? Pues me cago en la puta Me va a caer, ¿verdad? Vale Oh Drogas inteligentes Oh, ahí estaban Este juego remansa paz, eh Eso desde luego ¡Oh, hostia! Fanja de impacto Si la carga se da daño, será que la fanja de impacto se vaya poniendo roja Vale Se te pueden romperlos Me supongo que cuanta más carga llevemos, más posibilidad de que se te rompa toda, ¿no? Hacer entrega Ah, pero hay que hacer algo más ¿Por qué has tardado tanto? No, la leyenda no puede llegar tarde Esperé a que amainara Perdí la moto Parece que lo has pasado mal Por suerte la mercancía está perfecta Bueno Nos has hecho esperar Pero parece que todo está perfectamente Así que Bien hecho Esperamos el próximo envío ¿Por qué tienes unos grilletes? ¿Qué cojones? Porque los me gustas son una medida De puntos Ah, me mide lo que he caminado ¡Hostia puta! Joder ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, así que así se sube de nivel Madre de amor Hermoso O sea Evalúan cada Ligera mierda De todo lo que haces Tú Literalmente valorar al repartidor de Amazon Como le gusta Ver su nombre escrito Igor Eliminación de cadáveres Sam Porter Supongo Vale No te va el contacto Leí que tenías alguna fobia Ah, sí ¿La eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Mira Tenemos que irnos Te lo explico de camino Vamos Echa un vistazo Tiene cita con la incineradora ¿Hace cuánto que palmó? No lo sabemos muy bien Pero Yo diría que más de 40 horas ¿No estaba en cuarentena? Estaba sano Se suicidó Madre mía Suerte que lo hemos encontrado Lo pusimos en hielo Pero a saber cuándo se necrosará ¿A dónde lo lleváis? Ah, hay una incineradora al norte La ruta está enfestada de EV ¿No puedes usar otra? Ojalá pudiera Pero no hay tiempo Pues incinera aquí mismo Al pobre diablo ¿Y emitir tantísimo quiralio tan cerca de la ciudad? Imposible Es mejor que intentar ir a la incineradora Lo lograremos Solo necesitamos a alguien como tú Con Dooms Estoy intentando de entender Es que habla en otro idioma, ¿sabes? Ya está en las primeras fases de la necrosis Démonos prisa o explotaremos O sea, que los cadáveres ¿Entonces qué? ¿Contamos contigo? Se convierten en mierda O algo así Por la presente Bridges contrata formalmente a Sam Porter Es Sam Solo Sam Y no detecto EV Los percibo Por eso estamos preparados Un BB Bridge, ¿eh? Contigo y con su ayuda Nos iremos anticipando a sus movimientos Tiene el, el, el El mini El llaverito de Kojima Tío, lo del bebé es una turbiedad Que lo flipas Lo del bebé es una turbiedad Que Kojima no ha superado, tío O sea, es un vilical O sea, se conecta, se conecta a ti Literalmente Deja de poner tu nombre en todos lados Kojima, por favor Que me he enterado ya Todo el rato El mundo era diferente Cuando yo era niño Esto Era un país Todo el mundo iba Donde le salía de las narices No hacían falta Portadores Como tú Había autopistas Aviones Joder Si hasta podías visitar Otros países Ahora cuesta imaginarlo Como ves Death Stranding Se ocupó Ah, vale No le han cambiado el nombre Estamos jodidos Bien jodidos Y a los que tuvieron La suerte de sobrevivir Se los llevó el declive Luego aparecieron Esos bichos De la playa El mundo De los vivos Y el de los muertos Mezclados La gente empezó A trincherarse En las ciudades ¿Por qué me cuentas? Y a poner a los portadores Como tú En un pedestal O sea, ya sé por qué me lo cuentas Pero Te lo cuentas Porque el jugador Tiene que saberlo Cosas que el personaje Los personajes ya saben Hostia ¡Suscríbete al canal! El motor no va Esos capullos Nos tienen donde querían ¡Sácanos de aquí! Sam ¿Puedes ver algo? No Nada Este bebé Debe de estar mal O algo ¡Zo Ojo Todo Os Todos Todos Angels Todos 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 No veo una mierda este eh. No veo una mierda. No veo una mierda. No veo una mierda. No veo una mierda. Entiendo que no ven pero si oyen. No veo una mierda. No veo una mierda. Vaya. O sea, entiendo que ahora hay como uno más, ¿no? Es un muerto más. Vaya, efectivamente. Uno más. ¿Y esa sangre? No veo una mierda. 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 Perdona. No veo una mierda. No veo una mica. No veo una mierda. ¡Fuye! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! No te voy a explicar nada. El juego entero va a ir sin que te expliquen nada. ¡Hostia! El trailer. ¿Te acuerdas cuando salió aquel primer trailer? Que era como la mayor locura del planeta. Era este literalmente. Sí, era este. Este era el trailer. Todos llevan grilletes. No. 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 No, no. 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 ¡Un culo! ¡Loco! Bueno, es la primera vez que vemos este, el título en realidad. ¡Suscríbete! Por cada tres horas de cinemática hay tres horas de caminar por la montaña. Espero que en un momento expliquen lo del grillete. ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! ¡Aníbal! ¿Cómo que papa? ¡Aaah! ¿Y ya está? Una vez hubo una explosión Un estallido que originó la vida que conocemos Y entonces llegó la siguiente Es una mano Joder Joder Bastante bien ¡Cállamos! ¡Y ya está! Y ya está ¡Much! 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 Yo llevo una hora, pero es que no he hecho nada. Así que para eso es. Episodio 1. Me gustan los juegos decididos. Este es del toro, ¿no? Tranquilo. Soy médico. Bueno, forense, originalmente. Me llaman Deadman. La muerte me es familiar. No como tú, claro. A pesar de mi nombre, realmente nunca he muerto. Ah, yo no haría eso. No soy un experto, pero te aseguro que es por tu propio bien. Mira. ¿Soy un prisionero? No son esposas. Son dispositivos muy avanzados que nos mantienen conectados. Esto es antes, ¿no? Esto es precuela. Mírame. Prueba a apretarlo contra la piel. De esta forma. Tranquilo. ¿Piensas que tu cuerpo tiene una buena conexión con el brazo de este? Mira, mira. Esto te monitorizarán las 24 horas. Es decir, nosotros, para ayudarte. ¿Qué cojones? ¿Dos días? Durante este tiempo, nos hemos tomado la libertad de recoger muestras de tus fluidos. Eres un repatriado, lo que te convierte en alguien muy especial. ¿Qué ha pasado con el despacho central? Central Nod quedó destruida durante la aniquilación. Fin de la partida. Ese lugar es un cráter. Tiene la cara... Tiene el cerro como abierto. Fuisteis tú, por motivos obvios, y tu bebé Breach roto. Está bien. Debemos eliminarlo. Ya no funcionaba. Ya no servía. Y hemos perdido a todo el mundo. A los de eliminación de cadáveres. A mi equipo. La sede. Todo Bredefort. Todo el mundo en Central Nod City. O sea, esto ocurre después, entonces. Estamos en la base de Capital Nod City ahora. O debería decir, en nuestra nueva sede. Sudbury parecía la opción más lógica. Pero el equipo de implementación se ha visto diezmado y no hay mucho que puedan hacer en solo dos días. Aquí todo es un desastre. Por suerte, el director y sus asistentes no estaban en la ciudad. La cadena de mando permanece intacta. Odio decirte esto tan pronto, pero tengo un trabajo para ti. ¿Estas marcas son de cuando te repatriaron? ¿Y de qué es la otra marca? De una mujer en una cueva. Ah, vale. Tiene miedo a que le toquen. Intentaré tener más cuidado, Sam. Trabajo es una entrega urgente. Necesito que traigas morfina para la presidenta. ¿Presidenta? Estados Unidos no existe. ¿Te refieres a la alcaldesa de Central Nod? No, no, no. A la alcaldesa no. Estados Unidos sigue vivo. La presidenta tiene cáncer en fase terminal. Está muy avanzado, pero hay tiempo. ¿Por qué yo? Mira, Sam. Haz lo que te pido y te prometo que todo cobrará sentido. Hazlo tú. Es que en realidad no estoy aquí. Pero bueno. Lo siento. Esto es solo un kilograma. Y aquí... Llegan las lágrimas. Una reacción alérgica a la transmisión, Kiran. En realidad estoy en el ala de aislamiento. En el edificio triangular inmenso. Ah. Aquí tienes la morfina. Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Veo que esa frase es importante. ¿De qué va esto? Dime la verdad. La verdad, Sam, es que la última presidenta de Estados Unidos quiere verte en persona. ¿De verdad te vas a negar? ¿De verdad? Muy bien. Bien, te veré en el ala de aislamiento. Joder, siga rápido. Verificando ID. Autorizado. Todo bien. Hola, St. Porter Bridges. Entrega para St. Porter Bridges. Solicito transporte de morfina en aislamiento para administración inmediata a la presidenta. Anáctala. Que tengas buen viaje. Parece que, efectivamente, el este es importante. ¡Hostia! No hay que ir. Ah, vale. Que quede ahí. Coño, se está al lado. Pero, ¿y cómo lo veo? O sea, aquí no hay interfaz. Aquí no se ven los marcadores. Sam, si quieres asegurarte, vas por buen camino. Mira la brújula. Nunca te engañará. Siempre que tengas marcado un destino, claro. Ah, vale. Central North no solo estaba Bridges. También era la sede del movimiento reconstruccionista. Si la presidenta no hubiera necesitado tratamiento especial, no se habría marchado. Y si ella no se hubiera marchado, nosotros tampoco. O sea, esto es como una excusa, ¿no? Que te... para... Para hablar contigo, la presidenta. Kojima se quería hacer películas, pero como no le salía bien, hacía videojuegos. Como te dije, sus constantes vitales siguen la misma tendencia. No va a recuperarse. Porque van de rojo los médicos. Eso no tiene sentido. Bueno, están bien. Deberíamos comenzar a prepararlo. Sam. Soy yo. Deadman. Perdona, fallo mío. Me temo que el estado de Bridges ha empeorado. Ah, sí, ella. Gracias. Esto le calmará el dolor. Y así podréis hablar antes de que llegue el final. ¿Quién? La primera y última presidenta de los Estados Unidos. ¿No te acuerdas de ella? Te crió. No vas vestido para un reencuentro. Quítate eso antes de entrar. Cómo tiene que pesar tan solo la ropa que lleva, ¿sabes? Me va a saltar esta mierda porque la madre me parió. Es la mano derecha de la presidenta, el director de Bridges. ¿Tai Hartman? ¿Trabajaste con Bridges 1? Bueno, entonces sobran las presentaciones. ¿Cuánto haces, Sam? ¿Diez años? Míranos. Dos raritos inmortales reunidos así. Sí, bueno. Me alegra verte. La presidenta espera. ¡Dai Hartman! Es que también el nombrecito se las trae tú. Es tu madre. Bridges. ¿Cómo que tu madre? No está nada bien. Pero seguro que te reconocerá. ¿Tu madre de qué? Señora presidenta, ya está aquí, Sam. Nos dejaremos a solas. Sam, sabía que volverías. ¿Va todo bien? ¡Hostia, Carol! Sí, ya sé que me odias. Es Carol, ¿no? Walking Dead también. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Es ella, ¿no? No lo sé. Parece. Sí que es, 100%. Intenta reconstruir el país. Sigue empeñada en eso, ¿eh? Yo quería enviarte a ti, Sam. El tiempo se acabó. Ayuda a Amel. Te necesita. ¿Puedes ayudarnos a reconectar? Todos juntos de nuevo. Sam, si no nos unimos otra vez, la humanidad no logrará sobrevivir. No necesitamos un país, ya no. Que sí, solos no hay futuro. Que sí. No, el país ya no existe. Bridget, ya no eres la presidenta de nada. Ya no, escúchame. Escúchame. ¿Qué mierda haces, señora? Hostia. Por favor. Sé que vas a ayudarme. No, yo... Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. Esto es tan ajeno para Sam como lo es para nosotros. Parece que él tampoco la recuerda, ¿no? A ella. No, no. Doctor, necesitamos ayuda. Y no, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Aguante. Señora, no, no, no. Aguante. Aguanta. La perdemos. claramente esto es cine que se dice ahora hostia, era toda mentira que paripe ¿qué pone ahí? 10 túneles, until love mira, nadie puede saber que la presidenta ha muerto si llega a saberse, será el fin de briches, lo que ha pasado aquí no saldrá de esta habitación, entendido ah, me va a tocar llevar a mi el cuerpo Sam antes de morir la presidenta contrató tus servicios ¿de qué estás hablando? como miembro de briches nos ayudarás a reconstruir Estados Unidos ¿crees que puedes reclutarme? ¿cómo intentó ella? ¿cómo hizo ella? mira tu muñeca si eso no es un símbolo no sé qué puede ser director el cáncer se había extendido por todo el cuerpo los órganos no se pueden trasplantar y no hace falta hacer la autopsia debemos quemar el cuerpo antes de que se necrose de lo contrario este lugar se convertirá en un cráter ¿qué queréis que haga? ahora mismo no tenemos portadores y las personas con las que trabajaste están muertas pero hay que incinerar a la presidenta la carretera de capital not city a la incineradora fue dañada por el vacío ahora el único camino es a pie por las montañas pero la densidad quiral se sale de la escala tiene que haber un trabajo para alguien con dooms un repatriado para mí ¿por qué? Sam ya estás de servicio hazlo ya Sam Porter pero no podéis en plan echarle gasolina y un fuego y ya está o hay que incinerar la de manía especial bueno tenéis un momento la presidenta Estran creía en el reconstruccionismo trabajó incansablemente para que la nación se recuperara y sin ella ni siquiera existiría Bridges se merece un funeral con todos los honores pero no podemos dárselo si muere América muere sin ella Bridges dejará de existir escucha hay que realizar la incineración con la máxima discreción ¿y si lo logramos luego qué? ¿quién ocupará su puesto? asúmelo se acabó América Sam América aún no ha muerto él ha dicho que muere si Bridges muere la habremos perdido pero América sigue siendo digna de la presidencia ¿cómo dices? no entremos en detalles lo importante es que vamos a culminar la obra de tu madre y reconstruir América como ella quería esa es la razón de ser de Bridges da el primer paso Sam y lleva el cadáver de la presidenta a la incineradora si no nos unimos de nuevo la humanidad no sobrevivirá no quería enviar a nadie más Sam el tiempo se agota te quiero Sam ¿cuánto tipo llevo de cinemática? te estaré esperando en la playa la otra que es tu hermana esto lo hacéis así como súper a mano ¿no? ah claro es que no podéis quemar cadáveres en la ciudad chicleche dame un puto coche de estos te apoyaremos por medio del brazalete que impronta bueno vamos a dejar de grabar ya y bueno voy a grabar otro o sea voy a jugar otro capítulo pero bueno ahora un saludo hasta la próxima adiós un saludo